Bueno chicas, miren, aquí ando ya dejando los chamaquillos en la escuela, estoy en una luz y miren, allá va la nani dejar a los niños a pie, porque ellos seguramente viven en esta área y la escuelita está allá, y miren también como los vienen a dejar aquí en bicicleta, ya vimos pasar también a una mamá con su hijo, que ella venía en su bicicleta y el niño en la bicicleta también, super nice, ya va la otra, bueno, chao Bueno chicas, y les cuento que estamos acá en la casita de la abuela de los niños que cuidaban y que ahora le vine a hacer este viaje, estamos aquí en la casa y estamos pintando ya les voy a mostrar lo que estamos pintando, estamos esperando que sean las nueve porque las nueve es entre estudiar la niña mayor, entonces estamos esperando que sean las nueve para que la señorita se vaya a la escuela y ya yo me puedo ir a la casita ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó Pero bueno, sí, aquí andamos, hoy es día dos, hoy es día dos, miren, no pueden ver el ojito nada más ahí el ojito, el ojito Hoy es día dos de trabajar acá, pero no es algo que ya regresé a trabajar ni nada por el estilo sino que ellos me llamaron, me contactaron y me preguntaron si podía y pues yo dije sí, porque era solo en la mañana de seis a nueve pues a las nueve Ángel, yo llego allá a nueve y media, Ángel se va a trabajar y ya, todo normal Hoy en la tarde también voy a ir a trabajar, me llamaron también de otro babysitter y voy a ir en la tarde pero ya cuando Ángel llegue a la casa de trabajar, ya ahí me voy y pues así está mejor, chicas, así está mejor, Dios siempre abre puertas y me siento muy feliz porque pues están saliendo familias que están necesitando que les vaya a ayudar con sus niños y pues aquí andamos Ya estoy esperando a la señora que cuida acá la casa porque los abuelos de los niños no están y estamos esperando a la señora que cuida aquí para saludarla y después pues nos vamos Está haciendo frío hoy, está haciendo frío hoy, está bien fresquito pero está bien rico, parece que a la noche va a ser un frente frío entonces ya se viene el frío otra vez Y ya nos vamos, ya dejamos a todos los cipotes Ya regresé a la casa a dejar los carces que la mamá me había instalado acá y ya nos vamos para la casita, a ver a mi chaparro, bueno a mis chaparros porque los dos están en casa Ya nos vamos, a las 9 Listo, ya avanzó el semáforo, estaba una gran línea pero ya avanzó así que vámonos Lo inflamos y después no lo vas a poner en las puertas En las puertas, no hambre no es tan grande ¡Uy pelotas! Miren chicas, vamos a inflarle un juguete que le regalaron en su cumpleaños a Ángel Angelito, ahorita se las abro mi amor, solo voy a reventar esas vejigas porque no quiero tanto desorden tanto de papá y el no nos gusta el desorden pero con orden aquí, ¿ok? Ya se las abro Miren supuestamente que es este, es así Ahorita que lo inflemos vamos a ver cómo queda Miren 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 En un estudio clínico, pacientes usando Salón Paz Reportaron reducciones de la intensidad Eso Una mejor calidad de vida Por eso yo recomiendo Salón Paz, es buena medicina Oh Mira, fíjate, mira Mira Más interesante, se dan las historias Mira Uh Uh De la intensidad del dolor Y una mejor calidad de vida Por eso yo recomiendo Salón Paz Sí, antes compraremos para que ande ahí nadando en pelotas Qué bonitos Hasta agua se le podría poner a eso, ¿no? Yo no, no sé En verano, ¿crees? Pero ahora es mío Ah, en verano, para que vaya allá afuera ¿A eso te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mírame Se le estará saliendo el agua, el aire Ah, eso es Ángel ¿Te gusta, Ángel? Sí Sí, ok Yo tengo dos Dos, ¿qué color es ese? Verde Ajá Amarillo Ajá ¿Cuántos años tienes, hijo? Ángel, dame la pelota azul Dame la pelota azul ¿Pelota azul? La azul ¿Dónde está la azul? ¿Cuál es la azul? No, no No, ese es verde No, ese es verde ¿Cuál es la pelota azul? Azul No, ese es verde Verde ¿Dónde está la azul? Mira allá Búscala ahí, ¿dónde está la azul? La azul, ¿dónde está? Azul, 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 agárrela Agárrela Agárrela, agárrela Eso, ese es azul ¿Dónde está el rojo? La roja La pelota roja ¿Dónde está la roja? Agárrela roja 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 ¿Cuál es la roja, mi amor? ¿Cuál es la roja? Roja Roja ¿Dónde está? Vos, Saraí, 2.0 No, no ¿Dónde está la roja? Eso, eso A ver el otro año A ver el otro año si te compramos el brincolín con May, mi amor Para que se den gusto, brincando Porque ahorita está bien peligroso llevarlos a los parques cerrados Porque anda el... Ese virus de la... De la... Bueno No, el virus del respiratorio Que los niños... Muy peligroso El RSV ¿Te gusta? Angelito Ahorita no, no escucha nadie Qué bueno, mira que le gusta Lo ponemos viendo para allá Para que lo... Mira, este trae variedad Vean, le estamos sacando el agua a la piscina Pero Angel No le puso lejos las mangueras Porque se hizo verde el agua Está verde y tiene larvas No te pares ahí, papi Porque... Te puedes dañar Hubieras quitado el filtro Te voy a hacer donde hay agua Que lo voy a apagar la agua Te voy a apagar la agua Que según Es que vas a creer que allí Vean chicas, así es como va Eh... Ahí se empozó el agua Y va corriendo como para la calle Es que van a creer que allí si me meto me tengo que quitar los zapatos pero yo te voy a tener que estar pasando el agua pero la otra me asustó ese hoyo que vi allá a la otra con la manguera por eso lo habíamos dejado escribiendo por eso lo habíamos dejado en la manguera 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 si mi amor más rápido por eso lo habíamos dejado en la manguera lo habíamos dejado en la manguera con la manguera El día de hoy terminamos de quitar la piscina, ya la guardamos el día de hoy, domingo. Aquí les voy a estar dejando creo unas imágenes de cómo terminó la piscina, fue un trabajo duro. No es tan fácil como lo muestran en los videos. Sí es un trabajo bien pesado, pero es un trabajo que se tenía que hacer. Entonces pues ya está la piscina guardada, ya quedó ahí para limpiar. Hoy Ángel me limpió, huirió y quitó algunas ramas que estaban ahí crecidas. Y pues sí, ya quedó ahí el espacio libre. El día de hoy, ahorita lo que tengo que hacer es me tengo que ir a poner a doblar una ropa de los niños, que no he doblado desde hace ya unos días. Y también tengo que meter a lavar ropa de nosotros, pero estoy esperando que Ángel se meta para meter la ropa también de él. Ángel anda mal de la gripe, anda como un poquito mal. Y Maylene comenzó con una tos. Ah chicas, no sé qué hacer, hay tanto virus que anda por todo lado y alergias y tanta cosa. Yo ando con un dolor de cabeza desde la mañana y no sé por qué si hoy he comido. He comido muy bien, gracias a Dios, pero no sé por qué me duele la cabeza. Así que pues nada, quería cerrar este video. Y pues nada, quería cerrar este video para podérselos editar y subirlos lo más antes posible. Muchísimas gracias a todas por su apoyo siempre. Como siempre se los digo, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden dejarme su like, su comentario, compartir y suscribirse. Gracias. 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 Gracias.